Oscar Caramillo, Secretario de Educación, dijo que entre 2018 y 2019 el gobierno ha adquirido al Colegio Real de Mares alrededor de 259 millones de pesos de recursos propios y del Sistema General de Participación. Bueno, nosotros hacemos el giro y después de que hacemos el giro tenemos un proceso de auditorías, nosotros hacemos auditoría como Secretaría de Educación de acuerdo al plan de inversiones que ellos nos hacen llegar, de cada institución nos hace llegar. Y de acuerdo a eso nosotros verificamos de que se esté dando cumplimiento a ese plan. Dijo el funcionario que los recursos que reciben los directivos deben ser invertidos en adecuaciones menores a los colegios oficiales. Para hacer el arreglo del techo, el arreglo de lo que tiene que ver las cubiertas, hacer el mantenimiento menor, comprar la papelería y todo lo necesario para el buen funcionamiento de la institución educativa. Hasta el momento y el día de esta semana ya le vamos a hacer un traslado de 38 millones de pesos que es lo que nos hace falta por girarles y ya los rectores tienen la facultad para hacer esa ejecución. Hizo un llamado al diálogo entre los estudiantes y el consejo directivo para que las cuentas estén claras sobre los recursos que reciben y en qué son invertidos los mismos. Lo que estamos viendo acá desde el Colegio Real de Mares es que están haciendo unas solicitudes, los estudiantes están haciendo unas solicitudes a la rectora. Yo espero que se puedan reunir con el consejo directivo, que revisen el tema de cuánta inversión se les va a hacer este año y que de acuerdo a eso ellos al interior de la institución educativa se puedan poner de acuerdo y decir en qué queremos invertir. La Secretaría de Educación es quien inspecciona a través de auditorías los planes de inversiones que los rectores hacen llegar a este despacho para verificar que se esté dando cumplimiento al mismo.